¡Suscríbete al canal! Jesse Rodríguez Mira que tiene el mismo apellido que mi madre, che Y no lo sé decir Eh, inicio Vale, Jesse, Mónica y Annie Eh, me gustas No criticas a la gente por la espalda Y después actúas como si fueras su mejor amiga No como todas esas zorras de mis amigas Vale Eh, siento que a Jake se le fuera la olla Pero quisiera ser tu amiga de todas formas ¡Gilipollas! Asegúrate de lavarte bien porque tienes latillas Antes de volver Por si tienes latillas antes de volver al castigo Koopa O sea, cabrón En fin Y los de Algor paso de leerlo Porque es que me está petando el Facebook Bueno, vamos a enterarnos, a ver Pues la verdad es que muy muy sexy Me gustan las chicas con el pelo recogido Bueno, retiro lo que acabo de decir Porque no es un hacha ¡Hola! ¿Tienes aquí para una aborción? No es bien, no te preocupes La primera es siempre la más peligrosa Pueda la sala A, la segunda puerta a tu izquierda Eh, ¿qué pasa? Que esto es como si fuera... Vale, pues quédate ahí ¿Te da mal rollito? Eh, sala de grabación Vale Disfrázate de médico Ah, vale Tengo que entrar y disfrazarme de médico A ver, aquí que hay Aguja, cuarta Poción Granatas de veneno Es un tampón ¡Qué asco! ¡Qué asco! No me lo voy a poner porque me va a dar mucho asco En fin, va Eh, aborting room ¿Mola, chochos? Creo que se me había ocurrido un día casi Qué caña La secuela del folleteo Le he petado Mi Finter es la polla Has quemado la aspiradora Sí, hombre Para hacer abortos, ¿qué pasa? Que le meten un... Me cago en la leche En fin Guantes quirúrgicos Ah, equipo Ya tengo... Ah, vale, vale, vale Tengo todo el equipo ya de médico Vale, pues me lo tengo que cambiar Ropa de médico Y guantes de médico Vale ¿Y gorrito? ¿Necesito? Sí Gorrito quirúrgico Voy con una espada Ahora sí creo que me dejarán pasar, ¿no? Vale Genial Estoy dentro Hola Hola Tatuaje de peligro biológico Vale ¿Qué hay por aquí? Joder ¿Y no ves ningún chimpocomón? A lo mejor lo he visto y se me ha ido La jeringuilla Aquí hay algo Hostia, el padre de... ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Vale Vale Una ¿El Peggy está enloqueciendo? Madre mía Madre mía Machi Hay que ponernos a salvo ¿Y por dónde salgo? Ah, vale Que me puedo hacer pequeñito Ay, es verdad Eh... Ah, puedo escapar Vale Lo que me faltaba Ratas Ratas nazis Que bueno, que bueno Mejor así No tengo que luchar Ay, me dan Y me dan la experiencia Guay Y no muere el otro ¿Por qué esto no lo puedo romper? Ah, vale Sí Ah, un feto Qué asco Ah Mierda Vale Bueno, están Demona aquí Zombie Rinqueante Ok Pero tú estás Estás muerto Estás en la U y ya Adiós ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Ustia! Un poco más y me mata Vale He subido A level 13 Genial Y tengo una mejora disponible Habilidades Eh... Nada Ya tengo el El este Elimina las ventajas De tu objetivo principal Y provoca a todos los enemigos Obligándolos a atacarte Obligándolos a atacarte Sin habilidades especiales ¡Ah, qué guay! Vale, pues ya lo probaré A ver Esto No Y esto Vale Vale Ok Ah, vale Tengo que hacer el pedo de dragón Eh... Sonar Económico Colega Vale, aquí Bueno O sea, sí Así Y ahora Por aquí Vale, por aquí Hola ¿Qué hace? El padre Están ahí ¿Qué quiere abortar? Lol ¿Por qué? Eh, haz clic en el botón izquierdo Para cuando la jeriquilla Este sobre las pelotas Es de Randy ¡Dios mío! ¡Ay! ¡No! ¡Moder! ¡Ah! Vale Joder, es que no he apuntado bien Eh... Jope, macho Es que... Va un poco a reu Bueno, sí Que sí Que esto ya lo ha pasado Vale ¡Oh! La que me voy a hacer una beso A porrear ahí Para... Para el ano ¡Dios! Me han pulsado el botón izquierdo Para aspirar ¡Dios! Esto te va a doler ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué le he hecho? Creo que le he hecho una vasectomía Pero no estoy seguro Eh... Qué asco Pobrecillo Señor Mars Eh... Vale Pues me voy yo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dios mío Son fetos nazis Lo que faltaba ya Fetos nazis Estoy amigo Hostia que toque Que asco tío Vámonos 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 Que mal rollo me da este sitio Dios Eh Pero tengo que cambiar Espera Esto Ah vale Que puedo hacerme pequeñito Correcto Correcto ¿Hola? Vale Ah Butters también se ha hecho pequeñito Que guay Nice Toma toque Hostia aquí las ratas Que grandes son Bueno La rutina siempre Toque 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 Con fuego Ahora me falta Pues Buders Que haga El ataque Guay Ok Ah Se me han pegado una vez Ah No me ha quitado mucho No me ha quitado mucho Bien Eh Sigamos Por aquí A ver ¿Y ahora qué? Eh ¿Qué hago? Ah vale Espera Por aquí Por aquí Vale Que no sabía yo Cómo seguir Aquí hay una mochila Eh Barba Sin bigote Ok Vale Podemos bajar por aquí Eh Vale ¿Y ahora qué? Ah vale Espera El Bedo de dragón Sirio furtivo Oh No Este no El Vale El pedo de dragón Vale Toque Toque Vale Y ahora tengo que utilizar Esto Ok Eh Por aquí Eh Había El cajón Poción curativa Poción de salud Vale Nada Sigamos por aquí Oh Vaya tela ¿Qué pasa por las tripas del tío este? Eh ¿Y ahora qué? No lo entiendo Lo pasa por aquí Lo pasa por aquí Y hasta aquí el vigésimo capítulo de South Park y la variedad de la verdad Ya sabéis chicos y chicas Like y favoritos al vídeo O suscribiros en la primera edición de Facebook Entradicenrojuegos.net para nuestros gameplays entre otros Caja de comentarios para dudas Impresiones O lo que queráis Y sin nada más que decirse en este vídeo de la vez ¡Sed felices! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video